En casi un millón de pesos se estima la pérdida económica de la vivienda ubicada en el cuarto condominio de la calle Choles, que resultó dañada e inhabitable por el incendio de una pipa de gas en la colonia Cerrito Colorado. El dueño de la casa, Carlos Ruiz Navarrete, compartió a Cuadratín Querétaro que perdieron el 90% de sus pertenencias y que ahora él y su esposa duermen en la casa de algunos familiares. Además, señaló que tampoco cuentan con algún ingreso económico fijo, pues antes del incidente tenían un negocio de comida con el que solventaban sus gastos personales. Prácticamente todo. Lo que es la estructura se acabó. Ya no está habitable. Y por dentro se perdieron muchas cosas. Se quemó sala, se lastimó el comedor. No, no. Si lo ven ustedes por dentro es una zona de guerra. Nosotros preparamos alimentos tanto para vender aquí sábados y domingos como para surtir a empresas. Entonces no tenemos ahorita, como no estamos haciendo nada, no tenemos medio de mantenimiento. Mi esposa y yo somos adultos mayores. No podemos trabajar en otras cosas y sí nos estamos enfrentando al problema de lo que es la manutención y dónde vamos a vivir. Dio a conocer que ya tuvo contacto con el representante legal de gas, Express Nieto, y al parecer hay voluntad de la empresa para construir nuevamente su vivienda y pagar en su totalidad los daños. Una vez que cumplan, aseguró, le otorgarán el perdón. Están los peritajes. Ya todos coinciden que la casa no es habitable, que tiene que virarse la casa y que tiene que volverse a levantar. Nosotros pensamos que es mejor derribar y levantar, porque como aquí tenemos el negocio de lo que es la comida, ya estamos aclientados. Movernos de aquí para nosotros representaría un problema. A tres días del incendio, Ruiz Navarrete hizo nuevamente un recorrido en lo que fue su hogar. Entiende que aunque fue un accidente, lo importante es tener vida y a su familia. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.